que tal amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es mele soy mk eye of tiger gente muy buenas tardes noches días no sé cuándo estén viendo este vídeo y me gustaría que antes de que veas este vídeo o bueno mejor dicho recuerdes que me puedes seguir en mis redes sociales a través de twitter a través de facebook si no sabes pues bueno aquí está apareciendo el cintillo para que tú me sigas para que no te pierdas de estas noticias y de otras más interesantes también en el mundo de los videojuegos y bueno el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema de verdad que a mí me sorprende bastante pero por mucho la reacción de la comunidad ante ante esta situación el día de hoy vamos a hablar acerca de los de los baneos masivos por parte de xbox a las personas que roban contenido del bazar y a lo mejor tú te puedes preguntar a pues yo nunca me he robado nada del bazar no pero bueno esto de robar cosas del bazar no solamente es una persona que llega y hace algo indebido y se roba algo si me explico a la mejor la palabra robar suena algo que no te como que no te prende el foco pero pero va muy relacionado con las compras que tú puedes hacer que sin saberlo puedes hacer mediante algún grupo de facebook ya toqué un vídeo de este tema bueno yo te toqué este tema en un vídeo anterior acerca de todo lo que son las compras a través de los grupos de facebook y eso que te voy a dejar aquí en la descripción por si tú no lo has visto bueno pues te invito a que lo cheques a que lo veas bueno el día de hoy este microsoft a través de un boletín en su página oficial que les dejo aquí también en la descripción para que lo chequen hace un anuncio acerca de todo lo que son las acciones que van a hacer por parte sobre todo en méxico que es donde más se da sobre el robo de contenido a través del bazar pero mucha gente a lo mejor no tiene ni idea de qué puede hacer eso ni cómo yo podría robarle algo a microsoft a través de su bazar y bueno una de las cosas que con las cuales se puede robar cosas del bazar es utilizando tarjetas de crédito falsas o tarjetas de crédito apócrifas o que no son tuyas para la compra de esta de estas mercancías del bazar es decir el hecho de que tú vamos a suponer que en un grupo de facebook alguien te quiera vender pack de sports ahora ya está muy de moda poner contenido de fortnite etcétera hay muchos grupos donde permiten a la gente que haga esto y esta gente pues obviamente lo hace a través de tarjetas de crédito que no son suyas a través de tarjetas de crédito apócrifas o de otros países y bueno para microsoft y para la y en general para cualquier institución financiera eso es un robo porque es un robo aunque miren un ejemplo el hecho de que tú me sorprende cómo cómo reacciona la comunidad ante eso porque yo puse un post avisando a la gente de que tuviera cuidado y los únicos que reclaman son las personas que lo hacen no o sea los carders o los binners son los que hay no 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 eso no es cierto esa noticia ya es vieja no es cierto o sea son los únicos que reclaman son los únicos que se molestan porque piensan que lo que hacen no está no es no es grave y les voy a decir una cosa chicos lo que pasa es que muchos de ustedes de ellos o de ustedes de los que y de lo normal de los que hacen este tipo de acciones pues son chavos que no tienen ni puta idea y creen que por estar detrás de una computadora este están exentos de muchas cosas permítanme decirles que el hecho de que una persona desconozca la ley es decir una persona no sepa o no conozca una ley eso no lo exime del castigo es decir un ejemplo muy sencillo es que si tú te pasas un semáforo y atropellas a una persona si te van a meter a la cárcel no una por pasarte el semáforo dos pues por este por homicidio imprudencial en caso de que lo mataste etcétera no entonces te van a meter a la cárcel así tú alegres que tú no sabías que matar era un delito o vamos a suponer que tú vas a un supermercado te robas un jamón se te hace fácil robarte un jamón y te meten a la cárcel por robo y te dan de tres a seis meses de cárcel por robarte un jamón no entonces este bueno pues es que yo no sabía que robarse un jamón era cárcel bueno pues no les va a importar siendo mayor de edad estás estás este aplican todas las leyes judiciales federales aplicables en territorio nacional ahora el robo de tarjetas de crédito es un delito que está tipificado y es un es un delito que puede que llega a cárcel y a demandas de dinero pues excesivo por parte de los bancos mucha gente dice hay se escuden diciendo hay es que a los bancos todo lo que les quitan se lo regresan entonces ellos no pierden bueno déjame decirte una cosa el hecho bueno no sé si sabían pero por ejemplo existe un fideicomiso que se llama fideicomiso de riesgo crediticio y los que no sepan que es un fideicomiso google en lo ese fideicomiso lo tiene el gobierno federal a través de nacional financiera que es la banca del país ajá donde si a un banco le roban si un si un tipo llega a robar al banco y le roba cinco millones de pesos el banco está cubierto por ese fideicomiso donde el gobierno a través de nuestros impuestos y de muchas otras cosas que no vamos a discutir si eso es bueno o malo le regresan ese dinero porque bueno están están si no pues la banca perdería dinero y sería un caos financiero no algo muy similar sucede con los robos hormiga que los robos hormiga son precisamente estos con fraudes a tarjetas de crédito en muchas modalidades pero eso no significa que no esté tipificado es decir el que robe el banco no se va a justificar hay pero al banco este no le quitan nada porque el banco no pierde no pues sí pero de todos modos lo que tú estás haciendo es un delito está tipificado como grave y te vas a ir al bote mucha gente cree que por sentarse detrás de una computadora no va a ser posible localizarlo y déjenme decirles que están en un grave error muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que de lo de las reformas que han habido en estos últimos años a través de la policía cibernética y de muchos delitos que se cometen a través del internet si ustedes no lo sabían hace poco se acaba de aprobar una ley donde el gobierno se cede el derecho sin necesidad de la orden de un juez de intervenir cualquier línea telefónica cualquier línea de internet donde los donde los proveedores de internet o los o los este pues y los proveedores están obligados a darle a el gobierno al ministerio público toda la información necesaria para investigar la comisión de cualquier delito y más de los delitos que tengan que ver pues con cuestiones de robo a bancos e instituciones gubernamentales etcétera hay muchos bancos que ya están protegidos por esta ley es decir vamos a suponer que a lo mejor tú crees que por el hecho de estar haciendo car carding o vendiendo cosas a través de bin nunca te van a caer pues permíteme decirte que estás equivocado porque ellos ya ellos van a saber van a conocer todas tus conversaciones a través de un ip de todas tus conexiones que haces a través de facebook de whatsapp de todo van a saber exactamente quién eres y cómo ubicarte entonces para las personas que creen que esto nunca les va a llegar a pasar están completamente equivocados y es un riesgo que cualquier persona que se dedique a hacer este tipo de cosas va a caer así es que tengan tengan consciente eso 2 microsoft regresando al punto original microsoft al darse cuenta de que a través de muchas compras e ilegales se están robando cosas del bazar es decir están comprando cosas mercancía este paquete es en fin juegos productos de algún juego a través de tarjetas de crédito que son apócrifas pues bueno microsoft se está dando cuenta de que lo están haciendo mucho que están recurriendo a muchas veces a muchas este compras de este tipo y ha decidido ya hacer una oleada de baneos a la consola antes lo que aplicaba microsoft era bueno a ver si una cuenta está incurriendo en un delito no pasaba mucho simplemente suspendían la cuenta y ya pero tu consola seguía funcional podías crear tu cuenta y hacerlo pero ahora microsoft ha decidido no ver este reporte con conforme a las cuentas es decir ya lo está relacionando con las tarjetas de crédito que usan para realizar estas compras les dejo aquí el link para que ustedes lo lean el link dice que si una persona incurre en varias en varias anomalías es decir en varias compras que sean este hechas de manera fraudulenta procederá a vetar la consola antes procedía de manera individual por parte de las cuentas pero ahora ya no ahora lo que va a hacer es verificar cuántas compras se hicieron con esa tarjeta de crédito que usuarios las están utilizando y todas esas compras ya forman parte del del nuevo del nuevo reglamento de incumplimiento para vetar las consolas es decir es una persona está incurriendo en varias en varias anomalías para obtener un beneficio ya sea vendiéndolas a un bajo costo o repartiéndolas así las regales o las vendas estás cometiendo el mismo error el mismo delito entonces van a rastrear todas esas compras van a ver cuántas personas hay involucradas con esa venta y van a aplicar el reglamento es decir les van a vetar la consola si tú no entiendes eso quiere decir que cuando tú prendas tu consola ya no te vas a poder conectar el bus xbox live tu consola va a quedar vetada y no te va a servir para absolutamente nada los que los que tienen un xbox saben de sobra que una xbox sin internet pues es como una plancha sin luz simplemente no sirve para nada sirve para detener la puerta o como adorno y entonces pues va ya ya próximamente en vez de ver a gente vendiendo bins o vendiendo packs de esport van a vender consolas baneadas no ahora mucha gente piensa que esto es en plan de burla y la verdad es que no sin embargo me asombra la reacción de la comunidad yo puse un post avisando de esto y bueno empezaron todos los carders y los binners este a defender el hecho de que hay esa noticia ya es muy vieja siempre ha sido así este eso no es cierto güey ya mejor vete a dormir este en fin y no terminan de la comunidad no termina de verdad de entender que esto de los videojuegos no es parte de una canasta básica si me explico no es parte de que algo no 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 las empresas no están obligadas ni a bajar los precios de los videojuegos ni 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 a moderar los costos ni hacer las cosas accesibles para ustedes porque déjenme decirles que los videojuegos en méxico están considerados como un artículo de lujo es decir si tú no tienes dinero para comprarte un videojuego no deberías ni siquiera de consumir un producto de xbox porque pues porque si no tienes dinero para comprar un juego o para gastarlo con tus propios recursos pues bueno no 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 es no no es válido que tú por el simple hecho de querer tener las cosas recurras a métodos ilegales ya que por un método legal no lo puedes hacer eso es un grave error y bueno la comunidad bueno en fin yo yo puse el post y de verdad que me divierto de ver todos sus comentarios y ver a los a los carders y a los winners este ahí pelearse y decir que no es cierto que no sé qué que quiero hacer un video viral o sea puras tonterías pero bueno la prueba ya está de hecho este hay muchas personas que ya han estado siendo bloqueadas por esta parte hay muchos incluso que comentan que conocen a gente que ya han sido han sido baneados por haber comprado algo entonces tengan mucho cuidado gente de verdad yo hago un llamado a todas las personas a todas las personas que tengan que moderen un grupo de xbox o que moderen un grupo de fornite por ejemplo de gear software etcétera si ustedes notan que en sus grupos llega un carder o un biner a venderles packs a venderles cosas lo que ustedes deben de hacer para no estar fomentando este delito que es un delito es robar de deben de vetarlos de esos grupos y borrarles sus publicaciones y e insistirle a la gente si que no compre porque podrían resultar con una consola vetada entonces de verdad esto es muy alarmante y es para que la gente ya tome conciencia en sí de que esto no solamente ya se está saliendo del tema de un juego o sea por el amor de dios si no tienes dinero para comprarte algo pues no lo compres no o sea no lo compres espérate o trabaja o invierte o caray o sea compra tarjetas de puntos vete a lo junta tu dinero vete al oxxo juntate tu dinerito compra tu personaje en fin hazlo de esa manera y no recurras algo recuerda imagínate que por ahorrarte unos cuantos pesos pierdas tu consola tu consola quede vetada si no tienes para comprarte un puto pack pues mucho menos vas a tener para comprarte otra consola entonces piensa lo barato te puede salir muy caro no recurras a ese tipo de compras no recurras a este tipo de actividades yo creo que ya se ha demostrado a través de muchas pruebas y muchas experiencias que han sucedido que todas las personas que se dedican a hacer esto tarde o temprano cuando les cancelan la tarjeta o cuando se dan cuenta que el dinero es proveniente de algún ilícito si obviamente cancelan la tarjeta y cancelan todas las compras que se hayan hecho con la tarjeta y después no tienes acceso a tu perfil pero ahora ya no va a ser así ahora no solamente te van a dejar entrar a tu perfil sin ningún problema con la con la única diferencia que no te vas a poder conectar a través de xbox live y esto se está reportando con un código de error es decir tú intentas conectarte a xbox y te marca un error un código que en cuanto checas el código te dice que tu consola puede estar vetada por incumplimiento a algo relacionado con robo en el bazar entonces tengan mucho cuidado con esto ahora este que como como identificar a una persona que se dedica a hacer esto pues es muy sencillo te va a vender cosas muy baratas a el precio ahora o tengan mucho cuidado no solamente estoy refiriéndome a los packs no solamente estoy refiriéndome a los packs a las cosas en fortnite a los que dan su cuenta y te compran cosas a través de tu cuenta no hay gente que también la sabe hacer o sea así como hay noobs que llegan a hacer esto porque todos lo hacen es el método más fácil también hay gente que es lista y que ya tiene experiencia en el card en el carding o este bueno esto de andar haciendo con bing ya tiene mucha experiencia y lo que ellos hacen es comprar códigos a través de algunos portales a través de algunas tiendas donde tú compras te dan el código y listo o a través de en fin de varios establecimientos con este mismo método y ellos lo que obtienen es el código y ese código es el que te venden y tú puedes caer pensando que de verdad estás comprando un código legítimo sin saber que ese código fue comprado a través de una tarjeta de crédito falsa o apócrifa que es lo que sucede después que en cuanto que el proveedor rechaza la compra el el proveedor del servicio reporte el código a microsoft y microsoft lo toma como como la política de robo en el bazar porque se compró con dinero proveedor proveniente de un acto ilícito entonces eso actualmente microsoft lo tiene bien checadito ya lo tiene bien dominado entonces nosotros o las personas por muy listas que sean nunca van a poder con una corporación como lo es microsoft tarde o temprano van a terminar perdiendo pero los únicos que pierden aquí chicos no son no son al final los que vienen los que vienen perdiendo son los que compran ni siquiera son los que están cometiendo el delito o el ilícito son son ustedes los que compran las cosas por ahorrarse unos pesos porque ellos ni siquiera lo hacen en sus propias consolas solamente lo hacen para obtener un beneficio entonces de verdad invito a todas las personas que tengan un grupo de verdad a que hagan un alto a todo esto yo manejo también un grupo de ir sobar y de y de retas y de clanes y su puta madre entonces voy a empezar a a a a vetar o a bloquear a todas las personas que lleguen a hacer ventas de cualquier tipo sobre este tipo de cosas me le que me que me recomiendas tú para comprar algo que sea seguro que no corra yo el riesgo de baneo es muy sencillo juntas de tus 300 pesitos vete a un oxxo a una tienda de conveniencia la que tú quieras y compra las tarjetas de microsoft con esas tarjetas tú puedes comprar todo de cualquier juego de fortnite de gear software te sirve para un chingo de cosas o ve a una a una a una tienda como walmart como la come la comer busca los códigos cómpralos insertarlos a tu a tu a tu cuenta y listo obviamente te vas a dar cuenta que si le quieres invertir 300 pesos pues 300 pesos te va a costar no te va a costar más barato porque porque es una compra legal desde el simple digo se pueden hacer un descuento del 5 por ciento del 10 por ciento del 15 por ciento te pueden hacer un descuentazo pero más del 40 por ciento ya no el 50 por ciento ya no quien pierde el dinero pónganse a pensar en eso entonces de verdad gente espero que estos tips y estos consejos de verdad les sirvan mi interés no es hacer ahí pinche tiger we quieres hacer un vídeo viral yo si quiero hacer un vídeo viral lo hago y no de estas mamadas no entonces este yo que ganaría les simplemente les estoy avisando a todas estas personas que están haciendo estos ahora si tú corres con la suerte de haber comprado algo y no fuiste baneado de verdad no lo vuelvas a hacer es muy probable que si recurres a otra compra aunque sea otra cuenta recuerda que usas el mismo ip microsoft sabe todas las cuentas que tiene registradas microsoft sabe todas las consolas que se conectan a través de tu internet microsoft sabe todo eso ellos son los que hicieron puta casi casi la computación y las redes y muchas cosas ellos se la saben de todas todas y saben más que tú entonces van a saber toda la actividad que tienen porque ellos saben tus mensajes ellos pueden revisar todo a través de todas tus redes sociales así es que gente espero que les haya servido esto por favor déjenme sus comentarios aquí en la caja de los mismos y déjenme que piensan de todo esto y pues si te gusta por favor comparte este vídeo es muy importante que tú compartas el vídeo para que más gente lo vea y así puedas o puedan tener un parámetro muy 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 este muy claro de lo que te podría pasar si tú sigues incurriendo en las compras de este tipo la verdad espero espero de corazón que no que no te pase nada que tu cuenta o que tu xbox no sea no sea vetado y de ahora en adelante pon mucha atención si tú de repente vas a comprar un xbox de segunda mano si antes de comprarlo y antes de pagarlo permite o verifica que te puedas conectar a internet esto es muy importante si es decir por ejemplo vamos a suponer tú desde el momento en que compras la consola pide que te la prueben este chécalo con tu perfil que tenga xbox live verifica que en el momento de conectarse porque cuando una consola está vetada no crees que desde que la aprende dice no 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 una consola que está vetada es una consola completamente normal obviamente no va a tener un perfil no va a tener xbox live o va a tener un perfil cualquiera tú lo que debes de hacer es revisar que tenga un perfil que tenga acceso a xbox live en cuanto tenga acceso a xbox live te logeas te conectas a internet ves que la cuenta entra normalmente y si al momento de conectarse la cuenta te lance un mensaje que te dice error al conectarse con xbox live código 000 y unos números ajá y no te puedes conectar o te manda un mensaje que te dice esta consola ha sido vetada por incumplimiento hasta el año 2999 pues quiere decir que la consola está vetada entonces de nada te sirve por muy barata una consola vetada no vale un solo peso sirve para la basura no si o si tú eres una persona que arregla xbox pues a lo mejor la puedes comprar baratísima pues para para quizás partes refacciones que se yo pero una consola vetada no sirve para nada entonces tengan por favor mucho cuidado a la hora de comprar una consola usada aunque esté a buen precio deben de checar que la consola no esté vetada o baneada de xbox live y ahora con esto se va a dar muchísimo y muchas personas lo van a hacer van a estar vendiendo sus consolas a precios ridículamente bajos para que tú los compres ahora tú puedes prevenir todo esto cuida tu consola cuida tus juegos sobre todo si eres una persona que tiene muchos juegos cuídalos no por un error de este tipo pierdas toda una colección de videojuegos y pierdas todo un historial y gastes más de lo que al final pensabas que te ibas a ahorrar no es lo mismo este gastar tus 300 pesos bien o lo que cuesta un pack de la esport a de plano ya este tener que comprarte otra consola entonces piensa que te va a salir más caro comparte otra consola o ahorrar para comprarte el mentado pack entonces este chécalo por favor este espero que este vídeo te haya servido si te gustó no olvides seguirme en mis redes sociales sobre todo en twitter para estar más al contacto y pues bueno gente yo los dejo y quisiera leer todos sus comentarios chicos cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo pórtense bonito adiós vámonos bye bye muchísimas gracias por ver el vídeo si te gustó no olvides compartirlo y darle me gusta también te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto recuerda activar la campana de notificación para saber cuando hay vídeo nuevo este vídeo es gracias a todas las aportaciones de twitch tv y próximamente a los patreons